Hola, ¿cómo vas? Mira, en principio del año Facebook podía permitirnos llegar a muchas personas a través de esa red social y en otras redes sociales pasaba lo mismo, en LinkedIn ni se diga, en la exposición, el alcance es supremamente grandioso pero en este momento redes como Facebook han limitado el alcance de su algoritmo y los posteos que tú estás haciendo ya no le llegan a tantas personas como le llegaban antes por eso hay que hacer una cosa inteligente y es marketing totalmente inteligente entendiendo que no son los likes, no son los me gusta, es cuánto estás vendiendo a través de esa estrategia publicitaria que estás desarrollando en la red social que tú tienes que desarrollar entonces, para eso vamos a tener este 24 de noviembre un super personaje que nos va a contar cómo transformar likes en ventas esto va a ser en la Universidad del Rosario, pero que te lo cuente Christian que es la persona que está encargada de gestionar todo el evento con Eduardo Carvalho ¿Qué tal? Bueno grupo, muchachos, Bogotá, vamos a estar con Eduardo Carvalho un mentor en negocios digitales de Brasil haciendo, transformando likes en ventas es un speaker del pasado web congres y vamos a hacer un workshop donde vamos a enseñar a las personas o donde Eduardo nos va a enseñar a todos más bien cómo convertir las redes sociales en una herramienta eficiente de ventas eso es lo que vas a tener la posibilidad de presenciar y de aprender van a ser 8 horas de inmersión muy chéveres con un gran conocedor del tema así que los esperamos, se desentrae a la Universidad del Rosario aquí les vamos a dejar toda la información para que nos acompañen muchas gracias al apoyo de Rampa Marketing, de Crategia, de Oscar Balbuena David Angulo que también va a estar por allá acompañándonos así que los esperamos a todos en la Universidad del Rosario 24 de noviembre con Eduardo Carvalho allá nos vemos, no se te olvide aquí debajo de este video, en este post vas a encontrar todos los datos para que puedas vincularte y participar no se te olvide, transforma likes en ventas, nos vemos, allá nos vemos, chao